Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela brasileña, Amores Robados. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Una verdadera trama de amor, romance y celos de principio a fin. Esta historia es de estas novelas que te impactan, te dejan sorprendido con cada desenlace y podrán a duda tus convicciones acerca del amor. ¿Te animas a verla? Si es así, sigue de cerca este video, no te despegues de la pantalla, que resumen apenas comienza. Todo se relaciona con Leandro, un joven que se caracteriza por ser un Don Juan de primera, a quien el simple hecho de conquistar le produce satisfacción. No considera el amor, más bien lo toma por poco y tiene relaciones pasajeras y apasionantes que le producen esa sensación de aventura. Leandro es un Melier y a regresar a su ciudad natal, decide tener romances con tres mujeres que le cambiarán la vida. Al principio, Leandro se junta con Celeste, una mujer que está casada con un poderoso empresario y se entrega sin dudar al joven son Melier, escondiendo este amor de su marido. Leandro, por su parte, no consigue llenar ese vacío y se involucra con Isabel, la esposa de su patrón. Ya llevamos dos mujeres, dos historias y un mismo joven desenfrenado. La narración y escenas tendrá un giro inesperado cuando Antonia, hija de Isabel y su patrón, se enamore de este joven perdidamente. Tanto que Leandro cuestiona las creencias que tiene acerca del amor y cambia. Su corazón se inclina a este joven, quien lo amará con toda su apasionante alma, hecho que él también pondrá en práctica. Sin embargo, el patrón se da cuenta del engaño de su mujer y el joven son Melier, Leandro, desaparece días después. ¿Qué piensas tú, coincidencia? ¿Qué pasará con Leandro y las tres mujeres que han quedado enamoradas de él? Para saber todo esto, tienes que descargar de inmediato la novela con nosotros. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.